¿Sabes que tenía una invitación para uno para hacer una presentación y honestamente me dio miedo y dije que no? Perdí el chochelito y no quiero echar a nadie al hoyo, pero Alex Maci era mi compañero y perdimos el chochelito los dos. Bueno, los teteos callejeros... Por respeto nos dio miedo y entendemos que hay que ser buenos ciudadanos. Sí, ahora los teteos callejeros ahora son los privities clandestinos. Pues tenemos este primer tema en tendencia, miren en pantalla. Bueno, ahora es en Villas y Cabañas. Tú sabes que en las cabañas con el libre tránsito usted puede ir con libertad. Entonces se está aprovechando eso para hacer los privities. Ahora se llaman los privities. Tenemos un video en pantalla de un privity el pasado fin de semana en Santiago. Dale audio. Ay, pero yo creo que yo conozco a esas pajaritas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La Rual o algo así que se llama. Ellos me agarran en horario de toque de queda y en la fiesta. Yo no tengo problemas. Pero me agarran a las seis y media acotado en una cama. Ellos no dijeron nada. Ellos rompían puertas y de todo y nos montaban todo. Hoy teteo y party. Vamos para allá el domingo que viene ahora de nuevo. ¿No prenden el domingo que viene de nuevo? No, pero entonces lo peor del caso es que se burlan, Sante, de las autoridades y tienen una actitud déspota. Miren pantalla, ahora las cabañas, antes las cabañas, ¿cómo han cambiado los tiempos, Michael? Las cabañas eran antes para resolver, ¿para qué más? Ahora son para teteo, ahora son para fiestas. Ahora es para privity. Ahora es para privity. ¿Para qué, para qué, Jessica? Para privity. ¿Y qué es lo que es privity? Es un parisito privado donde es clandestino, te dan tu dinero, tú vas y presentes y después te vas. Entonces ellos suben las fotos en las redes, hacen live y las suben en las redes, entonces ellos mismos también se delatan. Ellos mismos se están haciendo daño y no nada más ellos, nos están haciendo daño a nosotros porque estamos locos por salir de aquí. Si uno para eso, más fácil, avanzamos. Pero deberían ponerlo a recoger basura, hacer trabajo social. Comunitario. Comunitario, exactamente. Me encanta. Con un grillete para que se queden y prendan la lección. Un teacher que diga, yo estaba en un privity, castigo. Así es. Violeta, tú vas a hacer dos o tres días en un privity. Sí, Violeta, sí. Usted ha ido a privity. Ahora también, ahora también. El que estaba pegando cuerno en ese privity se jodió. Lo agarraron en la redada. Lo agarraron en la... Y se está discutiendo muchos comentarios negativos porque esta serie presenta un exceso de chucuchá. Para decirlo en buen dominicano. Un exceso de chucuchá, de canquiña, en pocas palabras. Y es que realmente una serie... Señores, esta serie por ningún lado te dice que es de sexo tan explícito. Porque está bien este mayor de 18 años. Pero usted se sienta con su papá, con su mamá y usted ve dos hombres haciendo de todo explícitamente. Teniendo relaciones sexuales, cada cinco minutos, una serie, una película, Netflix te está pasando. Yo creo que existe el parental control y existe lo que es el YouTube Kids. O sea, que tú tienes el derecho de tú controlarlo según tu beneficio. Mi pareja tiene dos hijos. Uno de 17 y uno de 12. Y él le controla su YouTube. Jessica, está bien, pero no los niños, sino las personas normales. O sea, tú como persona normal, tú no puedes ver... Se supone que tú hubo una serie y una película por la trama. Tú quieres ver una trama interesante, ¿no? Pero si no quieres... Cada cinco minutos... No la veas. ...una gente teniendo relaciones sexuales. No la veas. Para eso veo porno mejor. Pues ponla tu porno hop y no lo veas. Pero no Netflix, una película que tú ves con tus padres. Tú siendo adulto, porque una persona adulta... Sacamos a los niños del tema de Netflix. Una persona adulta, mayor de 18 años, como tú, con un familiar tuyo, un tío, un primo, tú vas a poner una película, una serie y cada cinco minutos una serie... Una escena explícita de sexo. Fácil. Te quita la suscripción y no lo ves. ¿Con qué continuamos? Pero esa no debe ser la solución. Claro que es la solución. Porque no somos un país trujillista ni comunista. Pero Netflix debería bajarle. Punto. Netflix no tiene que bajarle nada. Debería bajarle un poco. Lo que usted no quiere ver, usted no lo ve. No, pero Netflix debe bajarle un poco a esas escenas tan fuertes. Tan fuertes, porque está bien. Usted tiene derecho a ver lo que usted quiera. O que la suban, que le suban más entonces. O que le... Exactamente. Porque se joda todo. Porque entonces estamos promoviendo la promiscuidad. ¿Y qué? Sexo a lo loco. Está bien, ok. Es libertad. Pero usted no puede salir a la calle en cuero. Salga en cuero porque usted tiene libertad. Un tema no tiene que ver con el otro, corazón. Te estás desviando y vas a quedar mal. Voy a aprovechar y le voy a mandar un saludo a Edwin Ramírez, Victoria Jaques, que están sintonizándonos desde New Jersey. Besos, bendiciones. Así que... Aroba Santi Contreras. No te suscribas, Santi. Punto. Aroba de Extermo 15. Paso con mi rubio. Y dale Zoom, que ese sí es High Definition. Dale. Santi, estás 80-80. Tienes que actualizarte. Hoy en día hay democracia. Hay cosas que sí, que tienen que tener sus límites. Alex. Pero tú ves lo que tú quieras ver. Nadie te obliga a ver televisión. Tú pones el canal que tú quieras ver. Sintonizas y pones en la cajita o en el cable lo que tú quieras ver. Nadie te dice, ve esto obligado. Tú ves si lo quieres. Ahora... Yo no tengo problema. No, porque eso es muy normal. Todo está en la mentalidad de la gente. Yo sí estoy de acuerdo en que horarios de menores, si las cosas estén restringidas. Claro que sí. A los menores, hasta cierta edad, usted no le puede poner lo que usted quiera. Es imposible.